Nos han mostrado un adelanto a lo largo de estos 40 años, sobre todo en lo que es el acceso a los tratamientos y cuán beneficiosos son en relación a la salud, ¿no? Como las personas que toman el tratamiento pueden llegar a un estado indetectable, lo cual eso permite que no se transmite el virus. Sin embargo, a pesar de eso, el estigma social sigue estando igual que hace 40 años. Las personas cada vez que reciben un diagnóstico positivo es un diagnóstico que los posiciona en un lugar, que los condiciona en su salud mental y sobre todo en su hacer social. El 80% de las personas en la Argentina que viven con VIH no se lo dicen ni siquiera a un familiar. Bueno, ¿qué tal, Landriel? ¿Cómo estás? Maya te saluda. Me ha pasado de conocer y de saber de gente que tiene VIH, incluso llegan a guardias médicas por otras cuestiones y tampoco lo dicen. Digo, ¿a qué límite hemos...? Como sociedad, todos somos responsables de eso. Cuando nos preguntaban por qué la necesidad de plantear este seminario como una reducción de la huella de la estigma, tiene que ver con eso. Es doloroso realmente que las personas no quieran acceder a sus derechos por miedo a ser discriminadas o por un estigma. Es bueno entender que el estigma no es solamente algo que sucede afuera, digamos, desde el resto de la sociedad, sino que nosotros también internalizamos un autoestigma que muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Con este inconsciente colectivo, con este hacer colectivo que nos posiciona en lugares. La situación laboral es un ejemplo clave. Muchas veces las personas que vivimos con VIH no accedemos al sistema laboral por miedo a ser expulsados. Ya sea en una entrevista laboral, por ejemplo, en exámenes prelaborales, donde aún a pesar de estar por ley, está previsto que no deben hacerse, aún se siguen haciendo y las personas sienten expuestos. Entonces, pasa esto, ¿no? De que una persona cuando avanza en su proceso de selección, llega el momento del prelaboral, y si ven que en la planilla del prelaboral está pedido, directamente se levantan y se van, porque es sentir que vas a terminar expuesto, ¿no? Cuando se piensa este espacio de compartir, y sobre todo tiene que ver con eso, con un compartir experiencias, con un compartir saberes, es para poder fortalecernos como comunidad. En La Rioja el diagnóstico tardío es alto. Las personas llegan tarde a su diagnóstico, y ese llegar tarde significa que llegan con una situación de salud compleja, con sus sistemas deteriorados, y eso tiene un impacto tanto en la vida de la persona como en el entorno, porque inevitablemente cuando uno acompaña a personas con situaciones de salud, también recibe una carga de estrés, recibe una carga de situación psicoemocional. ¿En qué se falló, Landriel? Digo, ¿qué se está fallando? Para tratar de aportar justamente, de dar, bueno, noticias más positivas al respecto. Digo, ¿hasta una mamá con VIH, su hijo puede nacer totalmente desvinculado del virus, con un buen tratamiento? Mira, una persona que vive con VIH, que hace el tratamiento retroviral, a lo largo de seis meses, puede llegar a estar indetectable. Una persona que es indetectable no transmite el virus, por vía sexual, y en el caso, por ejemplo, de la vía perinatal, puede, el bebé nace seguro, digamos, si bien es cierto que después se deben hacer controles, pero la seguridad existe, los estudios ya se han hecho, y lo que queda es, hay dos cosas fundamentales. Primero, una necesidad urgente, una decisión política, de que entendamos que esto no es una cosa pasada de moda, de que esto no quedó en los 90, de que esto no es solamente de una población clave, sino que tiene que ver con toda la comunidad. O sea, cualquier persona que haya tenido una relación sexual sin usar preservativos, claramente está expuesta a cualquier tipo de infección de transmisión sexual, independientemente si tu pareja es estable o son parejas vocacionales. Eso ya, cualquiera que, insisto, cualquiera que no haya usado un preservativo al momento de tener una relación sexual, puede estar expuesto. Y no hay que tenerle miedo a eso. Lo otro que tiene que ver con, son los imaginaros sociales. Esto que vos decías, asociar siempre a la muerte, como nos ha pasado históricamente, es lo que muchas veces hace que las personas no quieran acceder al tratamiento, ¿no? Porque es como, bueno, si me voy a morir. Total, de algo me tengo que morir. Yo hace 20 años que vivo con el virus. Tomo mi tratamiento todos los días y gracias a Dios, tengo un estado de salud bastante bueno, en realidad, ¿no? Yo celebro poder compartir estos espacios, generar estos espacios también, sobre todo de conciencia, de esperanza más que de conciencia, ¿no? No, es posible. Es posible vivir con VIH, es posible llevar una vida normal y nos merecemos una vida digna. Pero para que esa vida digna sea efectiva si necesitamos decisiones políticas, que eso es lo otro que ha faltado a lo largo de este tiempo. La Rioja en este momento no está adherida a la ley nacional. Tenemos hace dos años una ley nacional, nosotros como colea hemos presentado el año pasado un proyecto de ley que aún no está ni siquiera presentado en comisiones. ¿Y qué contempla ese proyecto de ley, Landriel? Digo, ¿qué contempla esa ley nacional para el paciente? La ley nacional, lo que contempla, primero y principal, obviamente, es garantizar el acceso al tratamiento, ¿no? Eso lo declara como de interés público nacional. Y lo otro que garantiza son derechos a la no discriminación, es una ley que está basada en los derechos humanos, no en una perspectiva biomédica como la anterior. Tiene garantiza derechos para las mujeres, las infancias, tiene derechos de seguridad social, garantiza, por ejemplo, una pensión no contributiva para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y la garantía de la jubilación anticipada para las personas que tienen 50 años y 10 años de diagnóstico. Respecto a la Rioja, Landriel, ¿cuáles son los datos? Decías vos recién algo que también es preocupante, ¿no? Que hay una detección tardía para empezar, ¿no? ¿Cuáles son los datos que conocen ustedes de la provincia, los datos oficiales? De acuerdo a... El año pasado provincia manifestó que eran 120 casos aproximadamente y hace no mucho tiempo salió el doctor Estrasorier en Medios Provincia manifestando que anualmente el año pasado hubo 150 nuevos diagnósticos. Es altísimo para la cantidad de personas que somos, somos 450.000 en la provincia, entonces realmente es un número alto. Y muchos de esos números llegaron tarde, no fue que detectaron el virus en una situación, un testeo por algo que donde estaba... No, son personas que llegaron al hospital que no sabían lo que tenían, que en la batería de exámenes que tienen que hacer se les pidió un VIH y ahí salta que se encuentran en un estadio SIDA. Que una persona hoy esté en estadio SIDA es una injusticia social y a la vez es una falla de todos como comunidad. ¿Qué significa desde lo médico el André Leso? Llegar a ese estadio o desde lo clínico. Llegar al estadio SIDA significa que tu cuerpo casi no tiene defensas. Entonces está expuesto a cualquier tipo de situación médica que pueda suceder. Muchas veces hay gente que llega con pulmonías, neumonías, es decir, otras con problemas gastrointestinales donde ya su sistema digestivo se encuentra muy deteriorado. El virus se aloja en todo el cuerpo, no es que se aloja específicamente en un lugar. Entonces eso va a generar una inflamación y un deterioro. Con lo cual cuanto antes sepamos el resultado mejor. Siempre es mejor saber lo mismo. Por eso es importante que la gente le pierda el miedo. La única forma es saber si vivís con VIH o cualquier otra infección de transmisión sexual es mediante un test. Y en el interior, ¿sabes, Landriel, tenés alguna estadística o conocimiento de cómo es la situación? Sabíamos, y hace tiempo decíamos que en Chilecito por ahí quizás también había una estadística quizás más elevada que en la capital. El tema del interior es la forma en que nosotros como provincia trabajamos la temática, porque lo que hacemos es centralizar. Todo está centralizado en capital. Y sí tengan en cuenta lo siguiente, que en el interior el estigma y la discriminación aún es mucho más marcado. A nosotros nos pasó de hacer una actividad en febrero en Aminga que hicimos un topamiento positivo. Fue la verdad que una experiencia muy hermosa hablar en comunidad sobre VIH. Sin embargo, cuando se hablaba de la acción de los testeos la gente no quería testearse si la gente que hacía el testeo era local. Preferían que fueran personas de otros lugares que no los conozcan y que puedan hacer el testeo. Respecto a la medicación que decías vos recién, más allá de que La Rioja no está adherida a la ley nacional, actualmente ¿cuál es la medicación que se está brindando? ¿Se está asistiendo igual a través del CEDITED a las personas? Sí, sí, sí. La medicación se garantiza también en diagnóstico. Lo que tiene que ver estrictamente con lo biomédico está garantizado. La provincia lo garantiza. Lo que no tenemos por el momento son garantizados, son otro tipo de derechos que tienen que ver mucho más con la respuesta social. Entender que la VIH no es únicamente una cuestión biomédica sino una cuestión social. Las personas necesitan tener acceso a la vivienda, a la alimentación, a un trabajo que les dé dignidad y que les permita desarrollar su vida. ¿Este seminario se está realizando ahora, en este momento? ¿Empieza ahora? Estamos justo en este momento en un PREC. Inició hace un ratito con las palabras inaugurales del doctor Alberto Estela, que es el director regional de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay de Onosida. El seminario también cuenta con el auspicio de la Sociedad Argentina de Infectología y la Asociación Argentina de Salud Pública y del Frente Mundial para Replicar el Estigma y la Discriminación. No quiero dejar de preguntarte muy cortito, ¿las escuelas están trabajando? Creo que es importante, sobre todo en el ámbito secundario. Con las escuelas, gracias a la incidencia y a participar de este tipo de eventos, hemos logrado poder acceder. Muy en breve estamos dando un taller en Aminga, en la Escuela Agrotécnica de Aminga y en la ciudad también vamos a través del municipio a comenzar a dar charlas. La Andriel Oviedo, gracias por esta comunicación con nosotros, te dejamos ahí y ojalá más gente se sume. Muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan buen día. Muy amable, buen día. Bueno,